En este momento estoy en Barranquilla, en la heladería americana. Si hay algo que identifica mucho a los barranquilleros es el amor por su comida, por supuesto, por el bollo, por el bollo yuca, por el queso costeño, por el guandul, por el arroz de lisa y las arepas de huevo, las botifarras. Pero barranquillero que se respete adora esto. Esto es un ritual, esto es una adoración, llegar a Barranquilla a comer este helado que se llama frosomal, que yo conozco desde que estoy muy pequeño, una heladería que creo que pertenece a una familia de griegos y tienen una receta que según cuenta la leyenda, porque así le cuentan a uno toda la vida, todas las personas de todas las heladerías del mundo han venido a tratar de descubrirla, comprarla y ellos no la han querido vender jamás en la vida. Si tú quieres saber de qué está hecho el corazón de un barranquillero, esto es lo primero que tienes que pedir al llegar a Barranquilla, a la heladería americana, el famoso frosomal. ¡Gracias!